Lázaro Lázaro, no te exintes por favor Lázaro, te fascina este cantar Ven para acá y se hará lo que debe ser Que no es lo mismo este ritmo suave que al brotar Lázaro, levántate y anda Lázaro, levántate y anda Lázaro, oye la trompeta Lázaro y los saxofones Lázaro, escucha el debajo Lázaro, y los clarinetes Lázaro, escucha la cuna Lázaro, que ahora viene el piano Lázaro, y sigo con el swing Mi negra Así se baila negra Lázaro, que ahora viene el piano ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias.